Oye, mi límite es mi inspiración, me da la alegría en mi corazón Hace tiempo para chistarte, yo no te desplaudo más suertemente Eres lo que quiero, es lo que yo anhelo, es otro buen muchacho y no es un partelo En la sensación del toque, pero en un vida vagando que no tengo voces ¡Venga y bonita! 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 Oye, mami, vos sabes cómo es la cosa ¡Hey! ¡Hey, bella! ¡Venga y bonita! 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 Gracias.